La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú, los parranderos de moda. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. Ameniza, la poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. La poderosa orquesta parrandera, Encantadores de América, únicos originales del Perú. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!